El grooming es el acoso sexual virtual a niños, niñas y adolescentes. Así lo define grooming argentina de una manera clara y simple. Nosotros apuntábamos hoy justamente a llevar la propuesta de grooming argentina, abrir el voluntariado también para que se sumen a esta propuesta. Por supuesto también informar sobre todas aquellas cuestiones, en este caso, y precisamente el ámbito universitario sobre las cuestiones técnicas, específicas, en deficiencia, digamos, terminológica de la norma, que trae aparejadas algunas cuestiones después a la hora del proceso judicial. Y, por supuesto, concientizar. Concientizar siempre sobre un delito que existe, que actúa en silencio, de manera anónima, pero que crece en los números negros constantemente y día a día. Principalmente, Grumming Argentina es una organización que está llevando actividades en todo el país, está presente en 21 provincias del país, con una acción muy fuerte basada en tres ejes, que es la promoción de las capacitaciones sobre esta problemática, que es el grooming justamente, respecto a los distintos agentes intervinientes, como lo son, por ejemplo, las fuerzas de seguridad, los docentes, los padres, el mundo adulto, inclusive también los agentes judiciales. Por otro lado, la prevención respecto a los niños y adolescentes, que también es fundamental, llegando de esta manera a las escuelas primarias y secundarias. Y un tercer eje también muy importante, que se despliega cuando se configura el delito, cuando se concreta, mediante la presentación judicial correspondiente y el seguimiento del proceso y todo de manera gratuita. Nosotros tenemos un impronte de la agrupación, traer temas relevantes que se tocan en la actualidad de la sociedad, hacia nuestra casa de altos estudios. Estuvimos con el tema de labor, de la actualización del derecho laboral y bueno, también sentimos que no era menos, así que teníamos que traerlo. Puso ahora la doctora, que muchos, digamos, va incrementando, desde un año a otro, de 8.000 a 23.000, así que sí, es grave, digamos, así que hay que tomarle la importancia necesaria y discutir y hablar estos temas para, digamos, poder reaccionar y lograr prevenir estos delitos, ¿no? ¡Gracias!